Entre los invitados también destacaron algunos conductores de Venga la Alegría. Compartieron en sus redes sociales los momentos más divertidos de la celebración. Carlos Rivera sorprendió a todos en el bautizo de su hijo al mostrar cierto distanciamiento con los conductores de Venga la Alegría. Ni siquiera los miró y para colmo los ubicaron en una mesa bastante apartada. La fiesta que se volvió viral estuvo llena de detalles espectaculares. Desde figuras de animales hasta mesas enormes, creando momentos inolvidables. Uno de los asistentes compartió que la celebración fue inolvidable. Aunque admitió que hubo ciertos detalles que no pasaron desapercibidos por los asistentes. Al preguntarle reveló. Carlos es genial, todo un caballero, pero es evidente que no le agrada la compañía de algunas amistades de Cintia. Al saludar a sus excompañeros de Venga la Alegría, apenas intercambió palabras y los mantuvo alejados en una mesa apartada. Este comportamiento ha levantado especulaciones sobre la relación de Carlos con el programa matutino. Llegando a rumores de que no aprobaba la participación de Cintia en él. Al analizar las fotos del evento, se observa que Carlos no aparece en ninguna imagen grupal con los conductores de Venga la Alegría. Limitándose a compartir escena solo con Cintia. Algunos tachan a Carlos de malagradecido. Argumentando que desprecia a Azteca por los problemas que tuvo mientras estuvo vinculado a la empresa. Se rumorea que evita la presencia de personas relacionadas con la compañía. Y que solo toleró la presencia de amigos de Venga la Alegría debido a la conexión de Cintia con el programa. A decir verdad, los amigos de Cintia saben que Carlos Rivera no los pasa. Y aún así decidieron ir a la fiesta por el cariño y respeto que le guardan a Cintia. ¿Qué opinión tiene sobre el comportamiento de Carlos Rivera? ¿Se comportó como un malagradecido? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Poncho de Nigris advirtió a Wendy Guevara sobre no firmar ningún documento a Sergio Mayer. Ahora, el tata lo llama desleal. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!